La versión 13.15 llega con pocos pero importantes cambios de balance y continúa el increíble torneo de las almas con una nueva aleada de peleadores. Además veremos el impecable trabajo de un talentoso cosplayer y daremos un breve repaso por el mundo de la LLA. Pónganse cómodos y disfruten invocadores. Yo soy Nubia y esto es Actualizando. Esta versión llega con pocos cambios, la mayoría enfocados en debilitar campeones muy fuertes y en modificar la mecánica del smite para que ya no se pueda eliminar de un golpe las mascotas del jungla rival. Empecemos con las mejoras. Caitlyn y Camille son campeones temidas en el juego temprano pero ahora tendrán una mejor transición al juego tardío. Caitlyn recibe mejoras en su escalado con golpe crítico lo que la convierte en una amenaza aún mayor con sus tiros precisos. Mientras tanto Camille recibe un incremento en el daño de ataque que obtiene por nivel y también inflige más daño con sus ataques básicos después de usar la definitiva para atrapar a un enemigo. Gwen y Nami por el contrario tienen dificultades en el juego temprano así que Gwen ve aumentada su regeneración de vida y obtiene mayores resistencias con su W lo que la hace más duradera durante los enfrentamientos. Por su parte Nami ve fortalecida su pasiva y su Q ahora inflige más daño dándole una ventaja en control de masas y el pokeo. Taliyah y Yasuo son dos campeones del carril central que necesitan un empujón para las peleas en equipo. Taliyah recibirá una mejora en el daño de su Q, además ahora su E tendrá menor tiempo de enfriamiento y hará más daño a los monstruos. Por otro lado, el escudo de la pasiva de Yasuo absorbe más daño para que así el campeón resista mejor las peleas y sea más efectivo al enfrentar a sus oponentes. Maokai y Sejuani han estado dominando el meta últimamente por lo que reciben ajustes para nivelar su eficiencia en la jungla. Maokai ve reducido el daño que su Q inflige a los monstruos y por otro lado, Sejuani hace menos daño con su W. En ambos casos se espera disminuir su capacidad de limpiar los campamentos con rapidez. Kai's ha estado brillando tanto en solo Q como en el competitivo debido a su poderoso armado AP que le permite infligir daño masivo en cortos periodos de tiempo. Para equilibrar su impacto, se reduce su vida base y el escalado de su Q con poder de habilidad. Además, su W ahora tiene un enfriamiento mayor lo que la obligará a ser más estratégica en su uso. Ivern ha estado dominando por completo gracias a su armado de AP. Para enfocarlo hacia el rol de soporte, Sejuani reduce la resistencia mágica pero con su W ahora otorga más daño a sus aliados. El escudo de su es más fuerte pero escala con menos poder de habilidad y Daisy, su fiel compañera, tiene menos duración pero más vida base. Con esto se espera mitigar el impacto de su daño y orillarlo un rol más estratégico. Finalmente, las mascotas de campeones como Annie y Yorick reciben cambios para que no sean eliminadas tan rápidamente en enfrentamientos con los junglas. Se redujo el daño del castigo a las mascotas pero también disminuyó la vida base de Tibbers, la dama de Yorick y las torres de Heimer a cambio de un poco más de resistencia. Así será más viable enfrentarlas y sobrevivir pero también se requerirá un esfuerzo adicional para eliminarlas por completo. Recuerden que pueden leer las notas de versión completas en el enlace de la descripción del video para que no se pierdan de ningún detalle. En la versión 13.15 continuamos en el impresionante torneo de las almas organizado por un anfitrión misterioso. Este personaje nos dará la bienvenida a su arena observando la competencia desde su balcón del trono en lo alto del ring. Su nombre es Viego y está listo para bajar de su torre y demostrarles a todos por qué es el rey del torneo. Jin es un maestro retorcido capaz de desbloquear el poder del alma de cualquier persona. Sus pruebas son peligrosas y letales pero está listo para demostrar su arte en el escenario más grande del mundo. Ah, y no se pierdan de Evelyn la luchadora con las habilidades de una letal cobra. Parece que pasó por un proceso doloroso pero ahora está aquí para cazar su presa y no dejarle lugar para esconderse. Su presencia es aterradora pero sin duda emocionante de ver. Por otro lado Gwen ha viajado desde el otro mundo para salvar a su amigo pero ¡oh sorpresa! Ahora para ganar el torneo tendrá que enfrentarlo. Gwen tiene un corazón lleno de amistad y unas tijeras mágicas capaces de levantar a los muertos. Será interesante ver qué tan lejos llega en este torneo. Por último tenemos a Shaco siempre impredecible y con un aspecto único y aterrador que cautiva a los jueces. Se sabe muy poco sobre este luchador que oculta su verdadero rostro tras su capucha pero ¿a quién no le encanta algo de misterio? Además para los entusiastas se presenta también con su versión prestigiosa adornada con oro y encaje de marfil. Shaco nos promete un espectáculo imperdible. Continuando con esta apasionante temática del torneo de las almas estos aspectos nos recuerdan al clásico estilo de juegos de peleas con vibrantes colores efectos visuales llamativos y un diseño de personaje hiper detallado. ¿Cuál es tu favorito? Juppeson, un reconocido y muy talentoso cosplayer de nuestra comunidad hizo un trabajo increíble con Zed Peleador Álmico que no se pueden perder. Voy a dejar que sea el mismo que les cuente su experiencia. Soy Juppeson y me tocó interpretar a Zed Peleador Álmico. Este cosplay es parte del evento de Soul Fighter que abarca League of Legends, TFT, Legends of Runeterra y Wild Rift. El cosplay de Zed fue hecho por Twin Cosplay y me sentí durante todo el proceso absolutamente privilegiado de poder usarlo. Zed es el jefe. Es ligeramente egocéntrico pero también es muy amable con sus seres queridos así que yo quise transmitir eso durante la interpretación y las fotos. Yo soy Juppeson y recuerden superen sus límites en la vida y en Soul Fighter no vemos en las arenas y en el Dobopachonk. Por otro lado ya terminó la tercera etapa de las leyendas del cosplay y muy pronto serán anunciados los ganadores. Sigue nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle del trabajo de estos increíbles artistas. Llega la sección más esperada para los amantes de los esports de la TAM y como siempre le cedo la palabra al profe Andrés X que nos tiene preparado esta semana, profe. Gracias, Nubia. Aquí el profe Andrés X para hablar de esports. Aunque la vaga de Static sigue presente ya no domina el meta. Lo que tenemos ahora es la liga de las contraselecciones. Campeones como Atrox en el carril superior y Lissandra en el carril central hacen su aparición para hacerle la vida imposible a varias de las selecciones populares en el meta actual. Importante recordar que dichas selecciones solo se utilizan cuando se sabe el campeón contra el cual vas a jugar. De lo contrario, campeones como Rumble o Tristana siguen siendo los favoritos. Por su parte, la LLA ya comenzó la fase de playoffs con series al mejor de 5 todos los martes y miércoles. Esta semana un par de equipos se van a despedir de la competencia y nos seguimos acercando a la gran final el 26 de agosto. Llegamos a otro triste final pero también el feliz momento de volver al Dolcito y seguir jugando. ¿Cuál fue su cambio favorito? ¿Y qué tal los nuevos aspectos? Déjenos sus comentarios y consejos que nos encanta leerlos. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. ¡Gracias!